Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizó. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los siete días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer, monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Medellín, en Colombia, Natalia Ospina. Natalia, ¿lista para la parrilla? ¡Lista! Natalia Ospina es asesora financiera con formación en economía y contaduría. A través de su marca personal, Natalia Opina ayuda a profesionales y familias en más de 10 países a vivir, multiplicar y compartir sus recursos con sabiduría financiera. Natalia, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de Natalia, de la mujer, de la amiga, si cantas en carioca, te gusta reggaetón, comes arañas, te gusta la pesca, qué sé yo. Queremos conocerte un poco más hoy. Gracias, Alex, por esa invitación. Como buena colombiana, me encanta el café, aunque soy de una región, llamémosla así, paisa, me crié en la zona de la salsa. Así que me encanta bailar, me encanta un buen café y una buena conversación, por supuesto. ¡Ay, qué especial! Natalia, vamos a pasarla muy bien en esta conversación. Te puedo ofrecer un tintico, ¿verdad? Bien sabroso porque te gusta. ¿Tú lo tomas sin azúcar o con azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Eres de las mías. Me encanta. Ahora sí, entrando en tus neuronas de emprendedora, Natalia, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi superpoder como mujer de negocios, como emprendedora, el área en que brillo, que sumo, que aporto, ¿verdad? Lo que me ha llevado a este punto de éxito en mi negocio es esto. ¿Qué sería? Administrar el dinero y no porque haya mucho o a veces poco, es porque he sabido afortunadamente enfrentar esas situaciones de la vida financiera que al inicio pensé que eran muy normales, que podía ser algo que cualquier persona podía hacer y eso no me lo dio ni la economía ni la contaduría, ¿sabes? Sino las experiencias de vida y ayudo a eso, a las personas a que cojan su dinero, lo administren bien y además lo puedan multiplicar sabiamente. Genial. Ahora, fíjate, esto del dinero, de los números, parece mentira, pero se ha convertido, después de más de 1.500 conversaciones con emprendedores así geniales y exitosos como tú, Natalia, en un buen porcentaje, cuando les pregunto cuál es su área de debilidad, dicen los números, en un porcentaje bastante alto. Así que este contenido que vamos a compartir en esta conversación contigo va a ser genial para toda la comunidad de gente de éxito. Ahora te pregunto para que gente de éxito pueda tener un poquito una idea más clara de lo que haces. ¿En qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas? ¿Quién es tu cliente perfecto? Si es un nicho específico o un nicho dentro de otro nicho más específico todavía. ¿Y cómo traduces todo ese esfuerzo en generar ingresos? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Show me the money. Mira, yo me enfoco en ayudarle a profesionales y a familias que por lo general son personas que están ocupadas, que trabajan mucho, que quieren empezar a buscar opciones de inversión seguras, rentables, que tengan todas las regulaciones, pero que no lo pueden hacer ellos mismos precisamente por el tiempo. Un inversor pasivo. Le ayudo a estas personas, uno, organizarse, dos, a buscar mecanismos y vehículos de inversión para que puedan empezar a ir por esas metas de mediano o largo plazo con tranquilidad. Como a mí me gusta y tú me vas a pedir una frase después, pero te la voy a empezar a desglosar. La mejor manera de hacer dinero es hacerla lento. Entonces me encanta ese tipo de gente que tiene una proyección de mediano o largo plazo. Dice quiero empezar a construir algo y quiero saber la mejor forma de hacerlo sin necesidad de que mi tiempo, mi valioso tiempo, que es el activo más escaso y por ende más valioso que tenemos, lo tenga que dedicar mi tiempo libre allí. Acabas de decir algo súper, súper espectacular. Me encanta eso que mencionas, porque estamos últimamente en esta era que yo he llamado la era del microondas. Llegamos, colocamos un negocio, lo metemos en el microondas unos 30 segundos, un mes, dos meses, qué sé yo, ya queremos que nos dé el fruto. Pero la verdad es que las recetas sabrosas de recetas del éxito llevan su tiempo de cocción para que los sabores vengan y sean más intensos, más ricos y todo eso. Igual sucede con los números, me gusta. Ahora, ¿cómo se te ocurrió esta idea, Natalia? ¿Qué hacías antes? ¿En qué momento dijiste, wow, esto de las finanzas, de ayudar a las empresas, a familias? Tengo lo que se requiere, hay un punto de dolor real y puedo crear un impacto acá. ¿Tú recuerdas qué pasaba en tu vida? ¿Qué hacías antes? ¿En qué momento fue que dijiste, esto lo voy a hacer? Todo empezó en abril del año 2017. Yo estaba trabajando en algo completamente diferente, trabajaba en una multinacional del sector de la industria automotriz y estaba en mi oficina y recibo una llamada de mi papá, lo cual es muy raro porque él tenía que hacer algo urgente para que me llamara y cuando me llama me dice, necesito que me prestes dinero. Y yo dije, wow, pasaron dos cosas ahí importantes. Nunca se hablaba de dinero en mi familia, nosotros nunca sabíamos cuánto se ganaba mi papá y mucho menos si teníamos deudas o no. Y que él me llamara a decirme que si no le prestaba, en ese momento, haz de cuenta, unos 1.200 dólares, lo iban a sacar del trabajo. Lo vi tan angustiado y le dije, sí, te los puedo dar, pero con una condición, tú y yo nos vamos a sentar y me vas a contar qué es lo que está pasando. Y en ese momento se abrió una olla de deudas familiar que me asustó porque mi papá me di cuenta que su problema no era la presión arterial como todos creíamos, sino que su enfermedad es una enfermedad que en este momento en Colombia tiene más de 5 millones de habitantes y es la deuda. Cuando no se habla de dinero, esa es la consecuencia y digamos que a partir de ese tema familiar donde tuvimos que sentarnos, tomar decisiones en familia, yo ya no vivía con ellos, estaba mi hermano con ellos, pero tener que definir roles y el mío fue el de sacar a la familia de las deudas y no creas que porque yo fuera asesora financiera en ese momento de una red de concesionarios y proveedores supiera cómo hacerlo porque eso nunca nos lo enseñaron en la universidad, a salir de deudas. A endeudarnos, sí, a usar las tarjetas, sí, a sacar deudas, pero nunca salir de ellas. Entonces fue un proceso primero de perdón, de sanación, incluso familiar y de incluso decir, bueno, vamos a salir de esto. Y te cuento que para hacerte la historia corta en tres años pudimos desarrollar un plan que estaba diseñado para cinco y fue pasar de un padre que era completamente deudor, por lo menos a que fuera ahorrador en un momento de su vida donde él se estaba acercando a la jubilación. Genial. Gente de éxito, si está sucediendo algo, si te identificas con esta situación, con esta historia, con este personaje, con estos personajes, oído a las palabras de Natalia Ospina, porque es pura proteína mental de emprendimiento, de finanzas y es clave. Aunque no nos gusten mucho los números, no tenemos que ser contadores ni financieros ni nada de esto, pero sí es importante entender las bases de dónde estamos financieramente para saber hacia dónde vamos. ¿Realmente? Tener esta conversación en casa, en el negocio, con la familia, importante. Ahora, Natalia, una vez que te lanzas, creas tu impacto, tu negocio, empiezas a ayudar a familias, a empresas y todo eso, que se debe sentir como liberador, ¿no? Poder compartir esta información y ayudar a gente realmente. Viene el detrás de cámaras de Natalia Ospina, la emprendedora, ¿verdad? Lo que no se ve en las redes, todo eso, el detrás de cámaras, lo que nos pasa a todos. ¿Cuál ha sido el momento más complicado para ti una vez que empiezas tu negocio que hayas superado y que te haya dejado una gran lección? Ya sea con personal, con esto de estar en las cámaras, ¿verdad? Con darte a conocer, con el mercadeo, con el fisco o qué sé yo, ¿no? A lo mejor creencias limitantes. ¿Cuál ha sido ese que ha sido impactante, que te haya dejado una gran lección? ¿Qué pasó y qué aprendiste? Bueno, justamente vino después de que ese periodo que fue solo familiar llegó una pandemia y la historia termina en que yo dije, wow, se acabó el mundo, fue lo primero que yo pensé. Y yo nunca hice lo que yo quería hacer, que era esto, ayudar a familias, a profesionales. Y yo pensé, de eso no se vive, pues eso será un hobby, será algo muy bonito para hacer. Y empecé en pandemia justamente comprándome un curso digital que para mí en esa época me representó mi bono del año. A cada año nos daban un bono y yo todo mi bono lo invertí, me acuerdo, en ese curso de marketing digital. Pero ahí empezó algo que fue como un deseo de voy a hacer algo porque si me muero, por lo menos dije que tuve esta iniciativa. Pero el momento más difícil para mí, Alex, fue la decisión. Creo que como emprendedores tomar decisiones a veces nos cuesta porque en mi caso yo era empleada y emprendedora. Siempre fui emprendedora, desde chiquita yo todo lo que podía lo vendía, pero siempre le daba prioridad a mi empleo porque era lo fijo, era lo seguro, la zona de comodidad y confort. Y tomar esa decisión en un punto donde yo ya llevaba después de tres años haciendo mi emprendimiento, creciendo en él, invirtiendo porque nunca me dio, nunca me ha dado ni temor no recuperar el dinero. Es más, cuando yo invierto, invierto algo, ya sea en un curso, en un mentor, en una plataforma, lo hago sabiendo que tengo que hacer más para recuperar esa inversión y siempre se ve con creces. Pero mi decisión más difícil fue ¿en qué momento dejar mi empleo? O sea, ¿esto se va a volver un estilo de vida? ¿Será que yo sí podré vivir de esto? ¿Será que esta pasión que tengo acá me va a alcanzar como para dedicarme toda la vida a esto? Las cámaras nunca me han dado temor. Yo lo primero que hice fue abrir un canal de YouTube y editar mi primer video y lo dejé. Es horrible, es asqueroso, pero dije, lo dejo porque fue lo más lindo con lo que empecé a hacerlo yo misma. Pero esas decisiones que creo que las tomamos toda la vida y más si somos emprendedores, que son decisiones que van a definir si creces o te quedas donde estás. Y ambas son válidas. Pero yo te digo, Alex, que llegó un punto en mi emprendimiento donde yo tenía que o saltar del empleo fijo totalmente al emprendimiento o quedarme creciendo donde estaba como empleada porque llegó esa disyuntiva de vida donde no podía seguir haciendo las dos cosas y haciéndolas crecer. Yo estaba estancada en un lado y en el otro porque no podía dedicar el 100% de mi tiempo a una sola cosa. Así que fue ese momento donde tuve que decir, renuncio, renuncio a un empleo, renuncio a unos beneficios, renuncio a un carro semestral, renuncio a unas vacaciones pagas, o sea, renunciaba a todo eso, pero ya tenía andando algo y un plan estructurado porque yo no salte de la noche a la mañana, que es una pregunta que me hacen muchos emprendedores. ¿Cómo le hiciste? Tomaste la decisión y te fuiste. No fue tan emocional. Soy muy racional y tuve que hacerme un buen stock y decir con seis meses para vivir tengo que poder y si no, me devuelvo. O sea, yo siempre he sido de probar. Si me va bien, bien. Y si no, pues siempre se puede devolver. Pero esa fue la decisión para mí más difícil. ¿Qué tal? Y estoy seguro que muchos, muchos podrán verse reflejados en esa historia. Por eso que también impactas a tanta gente. Ahora, ¿recuerdas el momento específico en que dijiste la hice, la pegué? Mira, el momento específico que uno dice la hice, la pegué, a veces es curioso que no es en lo que uno a veces más trabaja, ¿no? Ajá. Yo pienso que uno va sembrando a lo largo de su negocio, a lo largo de su negocio, y eso es lo más lindo como emprendedor y donde uno más tiene que tener claro por qué estoy haciendo lo que hago. Si es por dinero, a veces no vas a ver el dinero reflejado inmediatamente. Y en el momento en que yo te pueda decir, la hice, la pegué, fue, yo me di cuenta después. O sea, dije, wow, ya tengo seis meses de stock, de ingresos. Ya me están llamando, ya estoy haciendo conferencias. O sea, fue un proceso más que decirte, pues este lanzamiento puntual. Yo hice varios lanzamientos. El último siempre es mejor que el anterior. Ya. Pero no ha sido el punto que yo diga, wow, ya. Esto era lo que yo estaba esperando, pero siempre trae como una ola después. Yo veo que después de cada lanzamiento hay una cantidad de personas que llegan a buscarte por otros temas que más adelante van a dar otros frutos. Entonces, yo he entendido algo y es que uno siempre espera ese momento, wow, que todo fue como uno lo planeó. Y me doy cuenta que todas esas siembras van dando su fruto a su tiempo y todas son buenas. Bueno, fíjate, todo cuenta, todo ayuda o todo afecta. Todo lo que hacemos, ¿no? Y en algún momento, como dices, tiene su resultado, ¿no? Y entonces, cuando te digo este momento, la hice. Habías hecho tantas cosas, tantas cosas para crecer esto y empezaron a florecer todas. Oye, mira, aquí hay una flor aquí, una flor aquí, una flor aquí. Wow, está pasando. Está pasando ya. Eso se siente sabroso. Te pregunto ahora, yo sé que en Colombia hay una salsita muy sabrosa que se le pone a las empanadas y le dicen ají. ¿A ti te gusta el picante? Sabes que no, pero sí lo conozco. Claro, está aquí a toda empanada se le pone ají. Bueno, pues entonces vamos a ver qué tal te va, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Natalia, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? El ser impaciente. A veces me lleva a tomar decisiones muy raro. ¿Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, su idea, su influencia hoy en día? ¿Quién sería? Una persona que esté teniendo un impacto con su emprendimiento. Admiro mucho mi mentora, que es Finanzas con Sofía. Sofía Rodríguez, yo pienso que me ha inspirado mucho a hacer lo que hago hoy. ¿Una aplicación o una herramienta en línea o una estrategia que usas en tu negocio, que está validada por ti, que te ayuda a crecer en esto que estás haciendo y que quieras asegurarte hoy de compartir con gente de éxito? Email marketing es una estrategia que ha costado construirla, pero que hoy veo sus frutos. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Mi siguiente gran paso será un próximo lanzamiento en el mes de septiembre, que es el que va a ocupar bastante tiempo. ¿El mejor consejo recibido como emprendedor hasta hoy? Mantener la esencia. ¿Tu hábito de oro? Oración diaria. ¿Un libro? El factor generosidad. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Natalia, amiga, llegamos al plato fuerte de esta copelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber. Cada vez que estás ahí en esas ponencias, cada vez que estás frente a la gente que impactas, dice, wow, ¿cómo lo haría Natalia si estuviese en mi posición con toda esa información que ella maneja? Porque ahí es donde está el oro realmente, ¿no? En esa información, en aplicarla. Imagina por un momento, Natalia, que algo que no podemos controlar, estamos claros y de acuerdo de que hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Llega algo que no podemos controlar y se lleva al negocio de Natalia Ospina. Chao, goodbye, sayonara, see you later, alligator. Nos vemos luego. Pero no se lleva tu conocimiento, tu preparación, sobre todo la emprendedora, la empresaria que has construido alrededor de la persona Natalia Ospina, la persona en la que te has convertido. Con todo eso en tu haber, ese conocimiento precioso y un lienzo en blanco frente a ti para aplicarlo, tú podrías enumerar, como en una receta, los ingredientes. En este caso, los pasos claros, específicos, prácticos. ¿Qué harías en los primeros 30 días si tienes que emprender este negocio, el mismo, nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos primeros 30 días? ¿Cómo luciría tu receta en esos primeros 30 días? Básicamente serían tres preguntas que trato de hacerme siempre que estoy empezando un proyecto nuevo en mi negocio, en lo que sea que esté haciendo. Y es uno, ¿qué quiero? Definirlo, escribirlo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y esa segunda pregunta sería, ¿por qué lo quiero? Ese ¿por qué lo quiero me va a dar luces si solo estoy buscando algo temporal, si solo estoy buscando un beneficio inmediato? Puede ser económico, es válido. Porque si va a demandarme más del beneficio, no me voy por allí. Y mi tercera pregunta es, ¿con qué intensidad, con qué deseo lo quiero? ¿Puede haberme funcionado perfecto para escoger este camino que elegí diciendo que quiero ayudar a la gente porque lo quiero, porque es un estilo de vida, porque es en lo que la gente me busca y con qué intensidad lo quiero, lo quiero todo el tiempo? ¿Cómo pueden ser decisiones tan básicas como es hora de meterme en un CRM, por ejemplo, qué quiero? Tener a mis clientes ya automatizados y que yo no tenga que pensar mucho por qué lo quiero, que me hace más fácil la vida. ¿Con qué intensidad lo quiero? Bueno, la verdad, el costo es mucho más alto de lo que yo en este momento necesito. No me quita tanto tiempo, para eso prefiero tener una asistente. Entonces, lo dejo. Yo pienso que son tres preguntas que te ayudan a tener claridad en el momento en el que estás, por qué lo quieres hacer y con qué intensidad lo quieres. Porque si realmente no es un deseo que te arda para ciertas decisiones muy importantes, habrán otras más banales, pues siento que no es el momento de hacerlo, poder hacer después. Y si lo único que estás buscando es dinero, quiero decirte que muchas veces no lo vas a ver al inicio y entonces no va a ser un motivo de fuerza suficiente para ir tras ella. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Natalia Ospina. Yo tengo que hacer esta pregunta, Natalia, porque es obligado. Si no, pues me cae toda la comunidad de gente de éxito. Pero ¿por qué no le preguntaste esto? Y es lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo los emprendedores hoy en día a la hora de manejar nuestras finanzas, nuestros números, que según tú debemos dejar de hacer ya porque no mueve la aguja? ¿Y qué no estamos haciendo? ¿De qué nos estamos perdiendo? Que según tú debemos implementar hoy mismo, después de escucharte en Receta del Éxito. ¿Qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal cuando hablo esto con emprendedores? Es que tienen todas sus finanzas del negocio y personales juntas. Mi primer consejo siempre es cada niño con su boleta. Si al inicio tú no te puedes dar el lujo de vivir 100% en tu emprendimiento, desponte un salario de allí pero no mates tu negocio y busca temporalmente otras fuentes de ingreso mientras tu negocio crece pero no exprima la vaquita. Yo le digo no exprima la vaquita de golpe porque no van a crecer ni la vaquita ni tú. Entonces, sépáralos. Es más, incluso ten herramientas para tu negocio financieramente tan básico como puede ser un presupuesto y en tus finanzas personales. ¿Y qué sí se debería estar haciendo para un emprendimiento invirtiendo en él? La mejor inversión que uno pueda hacer es en uno mismo. De hecho, la única manera de hacerse rico la gente cree que con las inversiones se va a hacer rico y yo soy asesora de inversiones. Yo trabajo con fondos de todas partes del mundo pero te digo lo que te va a hacer rico no son esas inversiones. Esas inversiones te van a ayudar a mantener el valor del dinero que produces haciendo lo que mejor sabes hacer. Eso sí te va a hacer rico. Si eres bueno hablando habla más. Si eres bueno escribiendo escribe más y eres bueno enseñando enseña más y eso se te va a retribuir en ingresos. Ahora, esos ingresos extras son los que vas a destinar a inversiones para que mantengan su valor en el tiempo y no creas que uno se hace rico de la noche a la mañana por arte de magia. Ahí está. Gente de éxito. Hablamos ya del efecto del microondas y es importante sobre todo ubicar qué es lo que quieres hacer qué es lo que te gusta qué es lo que te da nota qué es lo que te llena de emoción porque cada vez que tomamos una decisión diferente un rumbo diferente tiene otra curva de aprendizaje otra curva de crecimiento y eso lleva tiempo ok entonces importante todo esto Natalia amiga qué rico conversar contigo qué rico tenerte aquí en casa estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo también cuál es la mejor forma de hacer lo posible de conectar contigo aprender de lo que enseñas luego una frase de éxito que te guste amiga y nos despedimos claro que sí la mejor forma de conectar conmigo es a través de mis redes sociales en instagram soy natalia punto opina en youtube soy natalia opina finanzas mi correo electrónico es hola arroba natalia opina punto com y mi frase del éxito que te la anticipé yo te la dije y es la mejor manera de hacer dinero es hacerlo lento el dinero al final te va a dar otra es una retribución de lo que tú sabes hacer mejor y cómo eso impacta a la gente a tu alrededor de allí va a venir cada vez más y más dinero me la llevo natalia amiga desde aquí desde receta del éxito hasta donde estás allá en la hermosa medellín colombia te envío un abrazo de oso tú sabes como es el abrazo de oso claro que sí apretado apretado y con muchas energías positivas amiga que no sea la última será hasta la próxima gracias alex un abrazo para ti también gracias mil gente de éxito gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo en esta conversación tan amena con natalia ospina y si es así no lo dejes para mañana ahora mismo desde tu teléfono tu tablet tu ordenador compártelo con alguien que quieras con alguien que quiera llevar ese negocio al siguiente nivel que pueda mejorar sus finanzas personales que pueda hacer una planeación estratégica de sus negocios tomar en cuenta cuál es su pasión para que todas sus acciones vayan en esa dirección tomar en cuenta de que el síndrome del microondas no necesariamente es el que más te ayuda porque esos fueron puntos que hablamos hoy con natalia ospina pero sobre todo gente de éxito llénate de inspiración los siete días será hasta mañana estuvimos contigo natalia ospina y este servidor alex dalí rizo mi gente de éxito quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia promover tus productos servicios y tu marca pero no sabes cómo empezar hoy tengo un regalo para ti visita curso de podcast gratis punto com es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast son 18 lecciones en vídeo directo a tu correo electrónico reserva tu puesto en www.curso de podcast gratis punto com empieza desarrolla y monetiza tu podcast en curso de podcast gratis punto com éxito